En la antesala de la 26 Cumbre Iberoamericana a realizarse en noviembre del 2018, hoy ministros de Relaciones Exteriores de 22 países sesionaron para preparar el encuentro de presidentes y jefes de Estado a celebrarse en Antigua Guatemala. La Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Greenspan, agradeció a Guatemala por la atención con los cancilleres e indicó que dicha cumbre centrará su atención en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que aprobó Naciones Unidas en 2015 y que tienen al 2030 para año límite para su consecución. Se adoptó también una nota conceptual, la cual se estudiará y se trabajará para poder llevar a cabo a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Se nombró a la directora de cooperación para Iberoamérica, que en este momento fue también gracias al consenso que hubo en la reunión. En la cita de jefes de Estado y Gobierno se abordarán temas de erradicación del hambre y la pobreza, así como la lucha contra las desigualdades y la discriminación, los cuales serán esencial en 2018 para conseguir el éxito en la agenda antes mencionada, informaron los diplomáticos. Bueno, es un poco la idea que la Cumbre Iberoamericana de 2018 pueda tratar estos temas y de hecho ya la cumbre es el final de todo el proceso, de todo el trabajo que está llevando a cabo la Secretaría ProTémpore, las reuniones de responsables de cooperación, de coordinadores nacionales que están realmente trabajando sobre estos temas, que temas de medio ambiente, de género y realmente van avanzando en el curso de este año y esperamos que puedan llevar a tener también una declaración en la Cumbre de Guatemala que sea positiva. Bueno, una integración más efectiva en cuanto a los temas fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de los pueblos, con la inclusividad y con lo que significa la prosperidad en definitiva, que para eso es que nosotros tenemos que trabajar, para que nuestros pueblos se desarrollen y sean más prósperos y tengan mejores condiciones de vida. Y ese es el propósito, con los diferentes temas que abarcamos en esta reunión de ministros, yo creo que realmente es una preparatoria para lo que va a ser la Cumbre del Presidente y de Jefe de Estado y de Gobierno el próximo año. Con las necesidades y las prioridades de los países iberoamericanos, habla de la necesidad de construir sociedades sustentables, incluyentes y que superen toda forma de desigualdad. Asimismo, la Agenda de Trabajo para la próxima Cumbre tiene un gran paraguas, que es la Agenda 2030, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la segunda reunión de ministros de Relaciones Exteriores iberoamericanos, se concretó la Declaración de la Antigua, la cual presenta un fortalecimiento en la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, la protección de los derechos humanos y la promoción de la igualdad de género. Todo el tema de género, de la mujer, de los derechos de la mujer y de la necesidad de apoyar los esfuerzos para el empoderamiento económico de las mujeres, para sacar a las familias de la pobreza, para proveer ingresos a las mujeres, para que efectivamente puedan contribuir al combate a la pobreza, que es el centro de la Agenda 2030. Los cancilleres iberoamericanos también certificaron que será transversal luchar por la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.